Aquí estamos desde el monumental fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas Argentina enfrenta a Paraguay con Messi en duda en el banco seguramente entrará unos minutos y toda la previa el partido, el análisis y el postpartido lo vas a ver y a vivir por DFB Sports Paraguay, Paraguay, Paraguay 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 ¡Gracias! 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 Fútbol de principio a fin El único pecado de la selección esta noche fue no haber convertido más goles La falta de contundencia y justamente no haber aprovechado las enormes situaciones de gol que tuvo durante todo el partido Lionel Messi fue el director de esta orquesta Estuvo justamente en el banco de los suplentes Ingresó a los 7 minutos del segundo tiempo Disparó un tiro en el palo sobre el final Y antes había buscado su gol olímpico La pelota que pegó caprichosamente en el ángulo Y Messi no puede convertir ese gol olímpico que le falta en la selección Al margen de eso, Argentina jugó un partido realmente muy solvente de principio a fin Borró y anuló a Paraguay de la cancha Que prácticamente no lo lastimó Una sola llegada justamente cuando Messi se disponía a ingresar Y todas las miradas se posaban sobre el capitán de la selección argentina En ese momento Almirón dejó solo a Ramón Sosa una diagonal Mano a mano con el Dibu tapó el arquero Y eso marca justamente lo que significa el arquero de la selección para este equipo Que cuando lo llaman responde como en la final del Mundial recordada en Qatar Y aquella tapada a Colombo Aní Hoy el Dibu ha hecho historia Hoy el Dibu ha superado a Germán Burgos En la imbatibilidad récord de minutos en la selección argentina Con más de 608 en el equipo del seleccionado argentino Un seleccionado argentino que verdaderamente funcionó a la perfección Ni hablar de la última línea que no tuvo fisuros Salvo esa jugada que hablábamos de Ramón Sosa El medio fue una verdadera orquesta Con McAllister y con el jugador Enzo Fernández Un poco más liberado Con McAllister como eje Tal como lo hace en el Chelsea Siendo el primer eslabón de pase Metiendo pases filtrados hacia adelante Teniendo libertades Pero haciéndolo con mucha corrección Y mucho criterio El ex jugador de Boca Alexis McAllister Que verdaderamente hoy fue la figura Junto con Julián Álvarez También un gran partido de Nahuel Molina Toda la Argentina la verdad cuesta encontrar algún punto flaco Hoy en la Argentina Porque todos estos jugadores que son cracks Y se potencian a nivel mundial en sus clubes Han encontrado aquí en la selección su lugar en el mundo Y cada vez que vienen aquí Verdaderamente sorprenden por su nivel Por su fútbol Y por todo lo que le ofrecen a la gente La gente que hoy aplaudió a este equipo Y que gritó ole durante gran parte del segundo tiempo Cuando verdaderamente Argentina goleaba 1 a 0 Porque realmente es así Argentina convirtió el primer gol Vía Otamendi a los 3 minutos Y vaya paradoja Lo hizo a través del laboratorio De una pelota parada Cuando después Durante todo el partido Y lo anó No menos de 7 u 8 situaciones De jugadas elaboradas Que debieron terminar en gol Pero claro Nico González Anda con la mira torcida Lautaro Martínez Sigue con la sequía goleadora Incluso Que lo llevó a perder el puesto En el mundial con Julián Álvarez Un Julián Álvarez Que hoy funcionó Y se complementó Muy pero muy bien Con Lautaro Martínez En ese 9 Doble 9 Que puso Scaloni Para suplir la ausencia Del capitán Messi Un capitán Messi Que entró Y verdaderamente En 2 o 3 apariciones Demostró su jerarquía Su calidad Y por qué Es el mejor jugador del mundo Argentina Sigue a paso firme En estas eliminatorias 9 de 9 Le ganó a un rival Que históricamente Lo ha complicado Como Paraguay No solo le ganó Sino que debió golearlo Si este partido Terminaba 3 o 4 a 0 Nadie podía decir nada Porque Argentina Tuvo las situaciones Nítidas Como para poder hacerlo Y no lo concretó Y ese fue Su único pecado Como decíamos Argentina Ahora va a jugar Frente a Perú El próximo martes A partir de las 23 horas Allí en el Estadio Nacional De Lima Habrá que ver Cómo llega Messi A ese partido Cuántos minutos Puede jugar el capitán Pero la verdad Que hoy Argentina Afrontó este desafío De saber Cómo podía jugar Sin Messi Y lo hizo Con una actuación Verdaderamente Brillante Brillante Ganó 1 a 0 Pero mereció Golear A Paraguay El equipo que hoy Presentaba Daniel Garnero Como entrenador Argentina Siempre cumple El campeón del mundo Está más vigente Que nunca A su juego Le ha agregado Una tranquilidad enorme Para ilvanar jugadas A partir de la tenencia Paciente Del balón De hacerla circular En sectores Del campo Y de llevarla Hacia otro sector Para sorprender rápidamente Con los volantes Que se suman Con Nahuel Molina Que llega al ataque Muchísimo Con un tagláfico Que quizá no llega tanto Pero con Nico González Que se desdobla Como extremo Con este doble 9 Que hoy puso Que verdaderamente Realmente Funcionó a la perfección Y al que solo Le faltó el gol La Argentina Tiene 9 de 9 Sigue sumando Y hoy demostró Que el campeón Del mundo Está más vigente Que nunca Más jerarquizado Que nunca Y más potenciado Que nunca Fue 1 a 0 Pero Argentina Créame Esta noche Aquí en el Monumental Golió conceptualmente A Paraguay Río 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!